Por eso es bien importante, esta es una Grande batalla, la batalla de que es lo Que oímos, que estamos percibiendo, la Batalla de a quien oímos, Eva escuchó al Maligno, le arruinó la vida, con que Dios Te ha dicho, óyeme Dios le acababa de Decir, ustedes son portadores de mi Imagen, son como yo, no son yo, entiéndelo No son Dios, son como en otras palabras Tienen facultades divinas dentro de Ustedes, pero viene el enemigo y le dice No es cierto, he lied to you, te echó Mentiras, entonces Eva dice un momento Dios me acaba de decir, le dijo a mi Esposo Adán que él nos hizo a su imagen Y acá viene esta y me dice que no, a quien Voy a oír, por eso amado hermano es una Batalla el oír, a quien vamos a oír, que Vamos a oír, porque lo que vamos a oír Continuamente lo vamos a creer en nuestro Corazón, mire voy a poner un ejemplo Sencillo usted puede tener un concepto de Una persona buenísimo, lo ha tratado, lo ha Conocido, lo ha visto y usted dice esta Persona es una persona especial así, así, así Es, es muy buena onda, es una persona así Así, pero alguien viene y escúcheme es Bien peligroso esto, usted lo puede haber Conocido cinco años y su concepto a esa Persona es buenísimo, pero viene esta Personita acá, viene y dice oye conoce a Fulano tal, si, si lo conozco, no hombre Que crees que me hizo, fíjate que me pidió 50 dólares prestados hace como un mes y no Me los ha pagado y supe que le ha pedido A más, no te ha pedido dinero también de Casualidad entonces fíjese bien estas Pequeñas palabras que te acaban de decir De esta persona que están haciendo en la Imagen que tú tienes de la otra persona Le están pintando, dañando negativamente Entonces cuando tú vienes y ves a esta Persona que él te acaba de decir unas Frases de él pero que tú lo conoces por Cinco años y tienes una imagen que le Pasó a la imagen que tú tienes ahora Esa persona después de haber oído lo Que esta persona te dijo Arruinada si o no lo ves y dices Aguas con la cartera no va a pedirle Para que esto porque porque ya te Metieron cosas adentro pero tú por eso Los chinos dicen hermano en su dicho que Tienen ellos chinitos dicen tanto el que Chismella como el que oye el chisme son Culpables al chismoso deberían de colgarlo De la lengua pero al que escucha de las Orejas y es la verdad es la verdad amén si no Hubiera orejones no hubiera lengua larga Si o no si yo sé que nos cala porque Todo que 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 no yo nomás para orar Por la persona mira Nomás para orar por él es lo menos que Haces hermano para contarle a todo mundo Ponerlo en Facebook y todo eso no es cierto Que creen que creen verdad pero nunca Habraste por esa persona entonces cuidado Con lo que escuchamos cuidado con lo Que escuchamos el Señor lo dice bien Claro yo os he dicho la verdad y no me Creéis Es un big problem Palabras entonces aquí hay una batalla Increíble es un campo de batalla que Pudiéramos hablar tres cuatro estudios Sobre ello porque hay muchísimas cosas Ahí entonces amado hermano en lo más que Te sea posible debes de separarte de todo Lo impío lo negativo e incrédulo para Evitar que cree una atmósfera en la que Tú vivas el resto de tu vida Vas a respirar esa atmósfera vas a vivir Esa atmósfera vas a ser afectado e Infectado por esa atmósfera Te vas a volver en una persona cínica Cuando alguien te dice una mentira Después desconfías de todo mundo No si él me dijo una mentira imagínate Imagínate que imagínate ya a todos Los ponen te tuerce la vida por eso es Importante escuchar esto cuidado con lo Que escuchas cuidado como lo escuchas Cuidado como lo procesas es bien Importante en otras palabras significa Que tendrás y vuelvo a lo mismo y Algunos me dicen ay pastor ya chole con Este pues chole, chale, chelo y chilo Pero tendremos que abandonar algunos Amigos o alianzas que no están Aportando palabras correctas a mi vida ¿Por qué crees que a gente le gusta Juntarse con cierta persona? Dice un Dicho pájaros de la misma pluma Vuelan juntos Mira un chismoso crees que le gusta Juntarse con una persona recta y Justa No jamás Oye sabes que, que quieres que No, no, no a mí no me digan nada Brother o me quieres hablar de Fulano hotel Oye brother este chavo traía un Reporte tuyo que me quería a ver Dímelo aquí está la persona No, 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 no yo nomás decía que Verdad me dijeron Mira ¿Por qué? Porque tienen miedo de Decirlo delante a la otra persona Entonces cállate la boca Dile no me importa lo que me vas a Decir Entonces vas a ver cómo no, ah pero Cuando un chismoso encuentra otro Iguanas, ranas ¿Qué? Sobrele, hay un intercambio Empieza luego, luego verdad De info, rápido Buena vibra Entonces ¿Por qué? Porque son iguales Por eso el apóstol Pablo hermano Dice me he hecho enemigo de vosotros Por deciros que La verdad, no un chisme La verdad Que más es lo más Que másочь Piennes Dice Gracias.